Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. La obediencia al Espíritu Santo te ayuda a no obedecer a la carne. Él es el que se encarga de vencer tu carne, cuando tú le obedeces a Él. Fíjate que el pasaje dice, no serás obligado. ¿Por qué eres obligado por la carne a hacer lo que tú no quieras hacer? Yo sé que nadie tiene que levantar las manos, pero yo le voy a hablar a su conciencia. ¿Cuántos de los que están aquí o están allá, están siendo obligados a ceder a un deseo de la carne? Ira, contienda, enojo, envidia, pecado de inmoralidad. Y lo cometen y lloran porque no quieren hacerlo. Pero sienten que alguien lo obliga. Sigo paro. Creo que capté su atención. ¿Por qué eres obligado? Hay gente alcohólica que no quiere volver al alcohol, pero es obligado. Pero no lo obliga nadie del exterior, es su carne. En las drogas igual, mentira, prostitución, sexualidad. ¿Por qué seguimos haciendo lo que sabemos que no debemos hacerlo? Y Dios sabe que no queremos, pero terminamos haciéndolo. Y luchamos medio, vida cristiana, para no hacer lo que no queremos hacer, pero terminamos haciéndolo. Aguantamos y resistimos tres meses, y a los tres meses volvemos a hacer lo que hicimos hace tres meses. Y nos sentimos mal. Y nos sentimos pésimos. ¿Por qué me aire? ¿Por qué hable mal? ¿Por qué dije esto si yo había prometido no volver a hacerlo? ¿Por qué tomé esta actitud? Y así vivimos luchando. Y sentimos que avanzamos tres meses y volvemos y retrocedemos a los tres meses. Y vivimos en el ascensor que sube, que no nos da tiempo a salir a la habitación que queremos, sino que el ascensor vuelve y baja. Y yo sé que esta es una lucha que está en todos los que están aquí. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque sé que tienen carne igual que yo. Tienen cuerpo igual que yo. Y yo sé que necesitan herramienta para librarse de ustedes mismos. Para ser victorioso, triunfadora de ustedes mismos. Cuando eres obligado, oye bien, cuando eres obligado por los deseos de la carne, ¿por qué eres obligado? Es porque no está teniendo en tu interior los deseos del Espíritu Santo. Al estar vacío tu mente, lo ocupan los deseos de la carne. Pero cuando tienes los deseos del Espíritu, nada te mueve. Entonces, tu responsabilidad cuál es? No pelear contra tu carne, sino proveerle a tu Espíritu. Lo deseo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en tu espíritu, venza tu carne. Tienes que alimentar tu mente, cargarla con la palabra de Dios. Y ella, dentro de ti, va a pelear por ti. Esa es la forma en que vence a tu vieja carne. Proveyendo a tu interior las cosas necesarias. El apóstol Pablo, sentía que era obligado a hacer cosas que no tenía que hacer. Romanos 7, el apóstol Pablo habla esto y dice, Yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. No mora el bien. Porque el querer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Alguien se siente como Pablo. Alguien siente que debería de hacer el bien, pero no tiene fuerza para hacer el bien. Alguien siente que debería de decirle no al pecado. Ama decirle no al pecado, no quiere ceder al pecado, pero no tiene fuerza para ceder, no ceder. Pablo dice, el hacer el bien, está en mí, pero no está en mi carne. No puedo dejar de hacer el mal, porque no tengo esa fuerza. Pablo pareciera que se frustra en el capítulo 7. Por eso él dice, ay de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y al final dice, doy gracias por Jesucristo. Porque él rompió las cadenas que las leyes no pudieron romper. Él me dio fuerza para decir que no desde adentro. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.